Estamos en feria, ¿no? Feria, feria judicial, feria judicial. ¿Y por qué me pones archivado? ¿Por qué me pones archivado? ¡Ah! Le tengo que contar una novedad. Le tengo que contar una novedad. Esperá, ya está. Archivado era, ¿no? Dame la fotito, dame la fotito. Alessandro, te archivaron la causa en feria judicial en un tiempo límite. Sí, claro, sí, claro. Señor juez, el juez de la Corte Suprema, Rosati. Ahí lo tenemos a don Robles. Robles vio chat, que decían uno y otro negocios. Y ese señor es el juez, ¿eh? Es el juez federal Sebastián Ramos, señor juez. Cuando yo era chiquitito se decía usía, usía, ¿se acuerdan? Y leo textual lo que en exclusiva tiene la televisión pública. El juez federal Sebastián Ramos archivó la causa contra Silvio Robles. A raíz de la denuncia en su contra, por lo supuesto, chat. Dame los chats un poquito. A ver los chats. Con el ex ministro de Justicia, Marcelo de Alessandro. Tras un dictamen del fiscal Carlos Stornelli, ¿te suena? Ramos ha considerado que no se puede admitir pruebas obtenidas a través de inteligencia ilegal. Dame un poquito de cara, un poquito. ¿Te acordás que había un personaje que se llamaba Patán? Espionaje ilegal. Una fecha como hoy, cierro los ojos, yo estaba cubriendo a los familiares de Lara San Juan. Frente a la base naval Mar del Plata estaba Mauricio, que era presidente, jugando al golf. Y mientras tanto le metía espionaje ilegal a los familiares. Pero el juez ha determinado que en este fallo, que tiene 13 páginas, chiquitito, cerró dos denuncias que estaban radicadas en los tribunales de Comodropi. Comillas, lo voy a leer textual. No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos como a esta altura puede observarse. Es decir, que el chat existe, pero mediante maniobras organizadas en actividad de inteligencia ilegal. Es muy raro, porque yo incluso lo he escuchado al hoy asesor Wolf. Es decir, que los chats existen. Lo que no te considera el juez es que hicieron, dice él, a través de inteligencia, lograron. Pero el chat existe, existe, entre el funcionario y el juez. ¿Vos entendés de qué se trata? Mamita. A otra cosa.